Esta guacamaya se arranca las plumas como síntoma de estrés y depresión, fue sacada del bosque y alejada de su familia. ¡Paremos ya! El secuestro de fauna silvestre. Las guacamayas son vitales para la dispersión de semillas, proceso que permite el crecimiento de nuevas plantas en los bosques. Ponte de su lado. Una campaña de Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Apoyen. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.